No puede ser que decidiste marcharte de aquí Que lograste olvidarte de mí Dejando nuestro hogar solitario Convirtiéndome en tu pasado Y yo voy a dejar de escapar 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 No estoy aquí en la silla de este lado Por eso el motivo y la cosa que vi fracasó No estoy aquí en la silla de este lado No estoy aquí en la silla de este lado No estoy aquí en la silla de este lado